Hemos venido de la Universidad de Vicks, estamos estudiando, somos tres estudiantes de educación social y tres estudiantes de magisterio y bueno, decidimos hacer las prácticas del último año de carrera en Marruecos, concretamente aquí en Nador y bueno, estamos muy contentos de cómo nos han acogido aquí desde Tecodet, todo el mundo ha sido muy amable y agradable y bueno, nosotros esperamos aprender y conocer el máximo posible y para que vosotros conozcáis un poco también de nuestra escultura, de nuestra tradición y de cosas populares, hemos preparado un DVD donde hay algunos juegos, bailes y canciones populares. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!